Muy buenos días jóvenes les doy la bienvenida a nuestra clase de español hoy es martes 2 de junio de este año 2020 en esta ocasión vamos a continuar con el análisis de nuestros documentos legales u oficiales en esta ocasión vamos a analizar lo que es el título profesional y la cédula profesional documentos expedidos por la secretaría de educación pública y por la universidad donde la persona estudió y con los cuales se puede además de demostrar que ya eres un profesionista con todas las de la ley pues también te puedes identificar como miembro de una comunidad en caso de ocuparlos como un documento de identificación ya que ambos pues tienen fotografía y huellas nuestras vamos a comenzar el título profesional implica el grado académico de licenciatura y se expide cuando el interesado ha cubierto el plan de estudios respectivo y ha sido aprobado su examen profesional el examen profesional tiene como objetivo valorar los conocimientos generales del sustentante en su carrera o especialidad que éste demuestre su capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos y que posee el criterio profesional para poder obtener nuestro nuestro título debimos de haber presentado un examen profesional cuando nosotros presentamos el examen y lo pasamos pues nos van a otorgar primeramente un acta de titulación o acta de examen de excepcional este viene siendo como una constancia de que ya estás titulado para que puedas conseguir un trabajo en lo que llega un título formal nos dicen también que el acta de examen de excepcional es el documento suscrito por un jurado designado por la junta académica y en el que se asientan el modo el tiempo y el lugar así como la circunstancia mediante la cual un alumno aprueba alguna de las modalidades de titulación reconocidas por la universidad ya sea tesis examen profesional en la monografía las memorias todo esto nos puede servir para que nosotros hagamos en nuestro examen profesional en base a nuestro trabajo aquí tenemos el ejemplo de un acta de examen profesional empezamos primero con ella no pues aquí vemos el nombre de la universidad que lo estudió en este caso es la universidad del bajo de méxico norte lleva su sello lleva el número de expediente la fotografía del interesado así como su sello aquí pues con todos los datos generales nombre nacionalidad sexo el tipo de trabajo el nombre del trabajo las firmas de los jurados la firma del interesado y aquí tenemos al director del plantel aquí está la fecha y acuse de recibo por otra parte tenemos el título nos dice que tomás alfonso campos y ahora pedí el título de licenciado ciencia de la comunicación en virtud de que acreditó el plan de estudios relativo con reconocimiento de validez oficial otorgado por la secretaria de educación del gobierno del estado de veracruz de ignacio de la llave y aprobó el examen profesional que establece el reglamento de esta institución el día 8 del mes de junio del año 2015 expedido en la ciudad de turpan veracruz a los 30 días del mes de noviembre del año 2015 está la firma de la rectora de la universidad vemos que tiene también su foto y tiene aquí su marca como tipo sello veamos ahora el siguiente documento que es la cédula profesional es una credencial de plástico muy similar a la licencia de conducir y expedida por la secretaria de educación pública o sea la CED el tenerla comprueba que una persona terminó por completo sus estudios y que tiene los conocimientos para ejercer su profesión este documento oficial expedido por la dirección general de procesiones y tiene efectos de patente para el ejercicio profesional y como acreditación de identidad en todas sus actividades profesionales dicha cédula podrá obtenerla toda persona a quien legalmente se le haya expedido un título profesional o grado académico equivalente previo al registro de dicho título o grado aquí podemos ver una cédula profesional perteneciente a camilo pérez aguad secretaria de educación pública cédula 84 75 15 1 y la cur la tenemos aquí cumplió con los requisitos exigidos por la ley reglamentaria del artículo constitucional relativo al derecho de las profesiones en el distrito federal y su reglamento se le expide la cédula con efecto de patente para ejercer condicionalmente el nivel de licenciatura en artes visuales la personalidad que lo firmó o autoridad es jaime hugo talancón escobedo director general de profesiones vemos que también tiene su fotografía su código de barras número de cédula y el sello de la cepa cuáles son los requisitos para poder obtener una cédula profesional bueno para realizar este trámite en los profesionistas mexicanos que realizaron estudios inscritos en las instituciones educativas dentro del territorio mexicano necesitan los siguientes documentos en oreja original y en copia tamaño carta la copia certificada del acto de nacimiento expedida por la oficina del registro civil este documento ya lo analizamos y veíamos que nos va a servir para tramitar otros documentos recordemos que tienen nuestros datos de nacimiento lugar fecha padres clave única del registro de población también ya lo analizamos el certificado de estudios también ya lo analizamos estudios profesionales también lo vimos constancia de liberación del servicio social bueno esto es aunado en la universidad esto ahorita no nos compete el acta de examen profesional o constancia de que no es legible el examen también lo acabamos de ver dos fotografías recientes tamaño infantil en blanco y negro conjunto blanco en papel mate con retoque de refrente título profesional recibo de pago de derechos federales con la cuota vigente al momento de presentar la solicitud llenar la solicitud correspondiente y comprobante de cita las citas se dan en esta dirección electrónica y presentar una identificación vigente ya sea el inel pasaporte en la cartilla de servicio militar nacional o el mismo título profesional ok qué actividad vamos a realizar vamos a responder las siguientes preguntas en nuestra libreta qué es un título profesional qué es la cédula profesional qué requisitos se piden para tramitar la cédula y quién expide la cédula profesional muy bien jóvenes yo no me despido de ustedes porque mañana nos estaremos viendo otra vez por este medio sin embargo quiero decirles que deseo de verdad que pues se pasen un día excelente en compañía de los suyos y que pues hagan lo más pronto posible las actividades para que no se nos punten demasiado muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima sesión